Recuerda que tu mano izquierda es la de aquel lado y tu mano derecha es la de este lado. Eso es importante porque a veces yo te voy a hacer las posiciones de la flauta frente a ti, como ahorita. Fíjate bien, posición de sí, pero tú lo haces con la otra mano, ok, con tu mano de aquel lado, porque esa es tu izquierda y mi izquierda es esta. Posición de sí, posición de la y posición de dos seis. Por ahora eso es lo que les dejo, un ejercicio por partitura con posición de sí, otro con posición de la y otro con posición de dos seis. Y luego te envío un ejercicio completo con las tres posiciones, ¿vale? Están muy fáciles, son muy guiados porque voy cantando contigo las notas, pero si necesito que por favor te pongas a trabajar con ello, porque esa cuarta lección que te envío esta semana, que todas son muy chiquitas, muy chiquitas, es la que te voy a pedir para que me la mandes de tarea, más adelante sale. Pues eso es todo, cuídense mucho. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer un breve repaso, un estudio chiquito, lo más chiquito que podamos, acerca de las notas y su ubicación en el pentagrama, así como su posición con la flauta. Para esto recuerda que cuando tengo sí, pues tienes esta posición de la flauta. Cuando tengo la, tenemos esta posición de la flauta. Y cuando tenemos dos seis, tenemos esta posición de la flauta. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a comenzar trabajando, recordando rápidamente que el pentagrama tiene cinco líneas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y es importante que siempre se comiencen contando por la de abajo. ¿Ok? Y cuatro espacios. Igualmente espacio número uno, el espacio número dos, el espacio número tres y el espacio número cuatro. ¿Qué tal? Creo que allí no tenemos dificultad. Y mira, vamos a comenzar trabajando por una redonda. Esta redonda la voy a colocar en la tercera línea. Aquí está. ¿Te diste cuenta? Una, dos, tres. Tercera línea. Y es ni más ni menos que la nota de sí. Esta las mandamos para acá un poquito. Y aquí tengo sí. ¿Ya te diste cuenta? Tengo mi primera nota de sí y voy a colocarle una barra de compás porque la nota de sí dura cuatro tiempos. ¿Qué tal? Y sabes, vamos a colocar otra vez otra redonda. Aquí la tengo también en la nota de sí. ¿Qué tal? Y también voy a colocarle una barra de compás porque también dura cuatro tiempos. Ya tengo dos. Tengo un sí en tercera línea. Tengo otra nota de sí. Otra vez. ¿Te diste cuenta? En la tercera línea. Y voy a colocar otra redonda también. Aquí, mira. En la tercera línea. ¿Te diste cuenta? Allí está. A continuación, vamos a revisar. Fíjate bien. Tengo sí, tercera línea. Sí, tercera línea. Y sí, en tercera línea. Lo que significa que siempre que veas una redonda, una blanca, una negra, una corchea, en la tercera línea, tú, si estás con tu flauta, tendrás que tocar esta posición. La posición de sí. Bueno, habiendo visto lo anterior, voy a tocarlas y quiero que, por favor, las vayas midiendo. Lleves la medida, la cuenta, pero con tu oído y tu mente. Sale, pícate bien. Lo voy a hacer. Primero cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, y comienzo. Y termina. ¿Qué tal? Bueno, eso me gustó. Voy a poner este sí hasta acá atrás. Ahora vamos a trabajar otra nota de estas que tenemos aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer con la de do seis. Vamos a trabajar con do seis. Igual, agarro otra redonda. Y fíjate bien, la do seis se encuentra en el tercer espacio. Espacio uno, espacio dos, y espacio tres. Allí lo voy a ponerle también. Espacio uno, dos, y tres. Muy importante que sepamos que en el tercer espacio va do, mientras que en la tercera línea se encuentra sí. En el tercer espacio, espacio, se encuentra do. Entonces, una es la línea y otro es el espacio. ¿Ok? Ya puse un do que dura cuatro tiempos y es un do seis. Este do seis, cuando lo veas en el tercer espacio, significa que vas a tocar esta posición con tu flauta. Ok, ya lo viste, do seis. Ese que ya tenemos muy aprendido, bien aprendido. Ahora voy a poner otra nota, perdón. Voy a colocar otra redonda también en el tercer espacio. O sea, sigue siendo un do seis. ¿Qué te parece? Y voy a colocar otra barra de compás. Muy bien, ¿verdad? Esta la vamos a mandar por acá. Y, ¿sabes? Voy a colocar otra redonda en el mismo tercer espacio. Ya te diste cuenta, tenemos tres redondas. Y vuelvo a colocar una barra de compás. Y ahora es bien importante que veas. Esta está en el tercer espacio, es do seis. Esta también está en el tercer espacio, es do seis. Esta también está en el tercer espacio, es do seis. Ajá, porque están en el tercer espacio. Voy a tocarlas desde aquí. Tuve llevando la cuenta con tu oído de manera mental. O sea, sin contar. Solamente quiero que pongas atención en tu oído. ¿Lista? ¿Listo? Ahí voy. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. ¿Qué tal? ¿Te diste cuenta? Aquí tengo sí en la tercera línea, pero aquí en el tercer espacio ya tenemos do. Y ahora vamos a trabajar con nuestra posición de la. Voy a comenzar también por decirte que la se coloca en el segundo espacio. Primer espacio, segundo espacio. Y vamos a traer una redonda muy bonita también. La colocamos y ponemos su barra de compás. La, ya lo viste, es la. La está en el segundo espacio. Recuerda siempre que veas una nota en el segundo espacio, es esta tu posición de la flauta. La, ya lo viste, es esta. Una de las tres posiciones que ya no sabemos. Perfecto. Voy a colocar, después de este la, quiero colocar otra vez en el segundo espacio, otra redonda. Lo voy a poner aquí, otra redonda. Y voy a colocar otra barra de compás. Y tengo otro la. ¿Te diste cuenta? Ya tengo dos la en el segundo espacio. Aquí tengo una redonda, que es la, en la nota de la. Y tengo otra redonda en el segundo espacio, que es la nota de la. Entonces voy a colocar una redonda más aquí, en el segundo espacio. Y como ya no me da oportunidad, voy a colocar barras, pero esta vez voy a poner dos barras. Las dobles barras significa que hemos terminado. Y esta también es la. ¿Te diste cuenta? Voy a tocarlas, fíjate bien, desde aquí. Cuento. Un, dos, tres, cuatro. Y termina. Termina ahí. Esto significa que cuando yo veo el segundo espacio con notas, voy a tocar la posición de la. ¿Te diste cuenta? Y aquí tú otra vez la, y aquí otra vez la. Aquí, por ejemplo, al principio, donde tenemos un sí, pues haces posición de sí. Como aquí lo volvemos a tener otra vez, otra vez posición de sí. Como aquí lo volvemos a tener otra vez, otra vez tocamos posición de sí. Luego tenemos posición de do, seis. ¿Te acuerdas? Es aquí. Ajá. Ahí está. Aquí tengo otro do, seis. Es aquí. Y aquí tengo otro do, seis. Es aquí. Y la, como ya lo habíamos visto, es aquí. La, otro la, lo vuelvo a tocar. Y tengo otro la, y lo vuelvo a tocar. Y sabes, ahora vamos a jugar un poquito con silencios. Mira, aquí tengo tres barritas negras que significan silencio de cuatro tiempos. Pero para que eso sea posible, hay que colocarlos debajo de la cuarta línea. O sea, aquí, debajo de la cuarta línea. Y voy a quitar una redonda de cada una de las tres notas que puse. Una de sí, una de do y una de la. Voy a comenzar por la de sí. Eliminamos una redonda para que quede vacío y pueda haber silencio. Y sustituimos por un silencio de cuatro tiempos. Ahí está, ya lo viste. Silencio de redonda, silencio de cuatro tiempos, debajo de la cuarta línea. Ahora voy a eliminar la tercera redonda de do, seis. Me la traigo para acá. Y coloco ahí el silencio de cuatro tiempos. ¿Te diste cuenta? Ahora tengo silencio de redonda, silencio de cuatro tiempos. Y nos vamos a eliminar esta última de la y también colocamos allí el silencio de cuatro tiempos. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es cantar todas las notas desde aquí hasta acá. Sí, una vez. Pero antes, quiero que recordemos. Tienes sí. Luego otra vez tienes sí. Luego silencio. En silencio no tocas nada. Luego tenemos dos seis. Luego tenemos otra vez dos seis. Luego viene silencio. En silencio no tocas nada. Luego viene la, que es este. Luego otra vez viene la, que es este. Y en silencio no tocamos nada. Entonces recuerda. Dos seis. Aquí lo tengo. Otra vez aquí. Dos seis. Sí de este lado. La de este. Ahora voy a cantar todas las notas desde aquí hasta acá para que finalicemos con nuestra lección de hoy. Ok. Cuento cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Sí, sí. Do, do. La, la. y termina y así finalizamos nuestra revisión de hoy creo que sube bien ahora es tu turno adelante vamos a ejercitar en esta lección igualmente vas a ir tocando con tu flauta la posición que la nota te está pidiendo en la partitura son puras redondas recuerda que hay que respirar muy bien para que tu flauta te resulte más fácil ok vamos a comenzar cuida tu postura ¿lista? ¿listo? comenzamos 1 2 3 4 si 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 en esta lección igualmente vas a tocar con tu flauta la nota que te está apareciendo en la partitura, respetando los silencios, tu respiración y la duración de cada uno de los valores. En este caso son redondas. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la. La, la. En esta lección vamos a ir tocando las notas tal cual aparecen en la partitura pero con nuestra flauta. Yo te voy a ir cantando las notas. Es importante que vayas respetando los tiempos y respires bien mientras cuidas tu postura. ¿Lista? ¿Listos? Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. No. 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 Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 Dó. Dó, 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 D le hace así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lavo mi carita, así, así, así. Yo tengo una casita que hace así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lavo mi cabello, así, así, así. Yo tengo una casita que hace así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lavo mi boquita, así, así, así. Yo tengo una casita que hace así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lavo mi cabello, así, así, así. Yo tengo una casita que hace así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lavo mi cabello, así, 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 yo tengo una casita que hace así, y así, y así, que cuando sale el humo le hace así, y así, y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, y así, me duermo en mi camita, así, 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 así. A dormir. Y bueno, me despido otra vez de ustedes, pues espero que se les haya hecho ameno junto con la canción, con lo que hemos venido viendo más o menos, pero cualquier duda, lo que surja, estoy para servirles, me pueden enviar un mensaje, y con todo gusto les recibo, luego lo cuídense mucho, que estén bien, diviértanse, y por favor descansen. Adiós. 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 Adiós.